Hoy Nuestro Señor en el Evangelio nos va a contar la famosa parábola del buen samaritano. ¿Cuál es el alcance que Dios quiere que esta parábola tenga hoy en el corazón de cada uno de nosotros? Meditemos entonces. Antes de entrar propiamente en la parábola, miren lo que dice la aclamación del Evangelio. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. El principal alcance de esta parábola en el corazón de cada uno de nosotros es que entendamos que nosotros nos debemos amar con un amor divino, con el amor de nuestro Señor Jesucristo. No podemos pensar de que todas las obras buenas que nosotros hagamos por los demás es simplemente porque el otro es el otro. No, nosotros hacemos el bien a los demás es porque Dios quiere hacer ese mismo bien. Y por eso nosotros estamos obligados a ese amor, a ese amor que hace con que nuestro Señor Jesucristo se manifieste al otro por medio de la bondad que hay en nuestro corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo es interrogado, mejor dicho, nuestro Señor se deja interrogar y hace esta parábola. Mire cómo empieza el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Entonces, nuestro Señor se deja interrogar, va conduciendo la conversación de tal manera que el propio maestro de la ley vaya al punto crucial, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y nuestro Señor dice, Bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Y ahí viene toda la parábola del buen samaritano, que ya sí sería muy larga leerla. Pero lo interesante de esta parábola es que nuestro Señor Jesucristo le dice al maestro de la ley qué es lo que Él, Jesucristo, nuestro Señor, Redentor de los hombres, hace con la humanidad que ha sido molida a palos, que ha sido dañada, danificada por el pecado y por el demonio. La humanidad está maltrecha, la humanidad está sin ilusiones, la humanidad está sin esperanza, la humanidad tiene el cielo cerrado y nuestro Señor Jesucristo pasa por el camino de la humanidad, lo lleva a el amor del Padre que lo sana de todas las heridas y no solamente le sana todas las heridas, sino que dice, Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, Cuida de Él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. Y es nuestro Señor que por el amor que Él tiene al Padre, hace todo por la humanidad y que quiere que nosotros, por el amor a Él, por el amor a Jesús, hagamos todo también por la humanidad. ¿Cuál es la mejor obra de caridad que podemos hacer nosotros? Es practicar la virtud. Porque al nosotros practicar la virtud, otros se contagian para practicar la virtud. Porque al nosotros practicar la virtud, ya no va a haber más pecado en la tierra. Y al no ver más pecado en la tierra, el enemigo del hombre que quiere su perdición, va a ser cancelado de la faz de la tierra. Y ámole a Nuestra Señora que nos dé la gracia de amar al otro por amor a Dios. Y así, hacer ya de esta tierra un nuevo cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!